Las fuertes lluvias caídas en la zona de recarga del río Estelí han provocado que este aumente su caudal. Las rampas del barrio El Rosario y Panamá Soberana quedaron con troncos y árboles que fueron arrastrados por la fuerte corriente. Esto llevó a un plan de limpieza para que los vehículos circulen de forma normal. Bueno, hoy empezamos en la rampa del Rosario, ya se fue limpiado y abocado todos los troncos, que incluso había uno sobre la vía. Aquí estamos en el Panamá Soberana y también vamos a estar trabajando en el puente de la Tunosa. Esto con el fin de garantizar el tránsito vehicular fluido, como lo podemos observar, y que haya seguridad en las familias al pasar por estos puntos. La activación rápida del Comité Municipal de Prevención y Atención a Desastres ha permitido la disminución de incidentes a causa de crecidas en causas y quebradas, pues de inmediato se cierra el paso. Por ejemplo, a la hora que estaba deportado de la rampa, pues se activan los bomberos, se activa la policía, se activa la alcaldía, entonces para garantizar la seguridad de las personas. Nos ha ayudado mucho que las familias han venido obteniendo un nivel de autocuido con todo esto de los simulacros que hemos realizado y ellos mismos identifican el riesgo. A pesar del copioso invierno en este departamento, el Comunprete en Estelino reporta familias afectadas por inundaciones ni viviendas anegadas. Les informó Helen Solís.